Lanzarote tendrá que esperar al jueves para saber si el gobierno de Canarias decide rebajar al nivel 1 de bajo riesgo como se encuentra en Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. La mayoría de los indicadores así lo justificarían, pero el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, que hoy se desplazó a Lanzarote, no quiso revelar nada, ni siquiera dio una pista. En cambio, sí confirmó que Tenerife baja a nivel 2, después de ser la única isla que se mantenía en el nivel 3 en Canarias. La ligera mejora de los datos de contagios y la presión política ejercida por las autoridades tinerfeñas ha provocado que el gobierno de Canarias haya decidido rebajar de riesgo elevado a riesgo medio a la isla picuda. En una o dos semanas, algunas islas podrán volver a tres, y eso es lo que no quiere el gobierno de Canarias, ni debe querer nadie. Y por tanto, hay que mantener las restricciones que están aún impuestas, hay que vacunarse al máximo, la sociedad canaria quiere vacunarse, está demostrando que se quiere vacunar, estamos haciéndolo en miles y miles cada día, podemos llegar a 30.000, el asunto es que tengamos los suministros suficientes, y este jueves volveremos a actualizar los datos. Por otro lado, el presidente del gobierno de Canarias, que inicialmente celebró el anuncio de que el día 9 se levantará el estado de alarma, ahora es más precavido y considera que si la situación lo requiere, el Congreso de los Diputados los deberá prorrogar. Primero, controlar los puertos y aeropuertos, eso funcionó, el 16 de marzo del año 2020, cerramos puertos y aeropuertos, fuimos los primeros, hicimos que la gente firmara una declaración, tomamos controles en los aeropuertos y eso funciona. Y por tanto, queremos que haya control en puertos y aeropuertos, queremos controlar el número de personas, y que lo podamos aumentar o disminuir si la pandemia camina hacia un lado o hacia otro, y tiene que haber también control en la movilidad y también en las franjas horarias. Son muchas las voces que creen que a falta de una legislación sanitaria nueva, como exigía el Partido Popular, que dé competencias a las comunidades para adoptar medidas de controles y afrontar con garantías una pandemia, lo mejor sería seguir unas semanas más con el estado de alarma, para evitar la posibilidad de una quinta ola de nuevos contagios.